Hola belleza, hasta hoy la bienvenida a un nuevo video y si aún no me conoces, mucho gusto, yo soy Sami y en el video de hoy te traje la reseña de un producto para el cabello, digamos un poco más comercial que se puede conseguir más fácilmente, sobre todo para aquellas o aquellos que no se complican tanto la vida y se trata de la nueva crema para peinar de la marca Head & Shoulders y esta es una crema de hidratación con aceite de coco como les recuerdo, yo digo nueva porque acá en Colombia apenas está como empezando a circular digamos que en otros países puede que ya estuviera desde hace tiempos pero aquí en Colombia es nueva para nosotros pero antes de comenzar, quiero invitarte a suscribirte si es que te encanta ese tipo de contenido a que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que suba un nuevo video también me puedes seguir a través de Instagram que por acá estoy súper activa doy muchos tips, consejos que quizá no te vas a querer perder y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a comenzar debo confesarles que la marca a mí nunca me ha gustado o sea, nunca he utilizado su shampoo bueno, sí los he utilizado, los he probado por eso es que no me gustan porque me parecen que resecan mucho el cabello tienen como una formulación un poco pesada para mi gusto y para mi tipo de cabello entonces no he dado como con ningún shampoo de estos y tampoco me interesa por el momento probarlos sin embargo hay algunas de ustedes que a través de Instagram me han escrito que la línea precisamente de coco de esta marca pues que ha sido muy buena que es muy hidratante pues la verdad no lo sé si ustedes han probado esa línea pues cuéntenme en los comentarios qué tal les ha parecido pero cuando vi esta crema para peinar pues yo dije vamos a ensayar a ver qué tal funciona si funciona para mi tipo de cabello si sí es hidratante como dice aquí en su etiqueta y bueno, aquí me tienen de conejillo de indias como siempre es una crema que es ideal para todo tipo de cabello en ninguna parte de su etiqueta dice que sea para cabello rizado uno lo asocia de pronto porque tiene aceite de coco pero pues esto lo que va a ayudar pues es a hidratar a aumentar el cabello también es antifreeze y pues generalmente los cabellos rizados somos los que tendemos como a sufrir más de ese freeze por la falta de hidratación sin embargo hasta para los cabellos lisos lo pueden utilizar porque incluso el comercial de acá de Colombia pues la que lo utiliza es una mujer de cabello liso no rizado entonces digamos que es una crema para todas y todos también dice que controla la caspa como todas las líneas de Head & Shoulders están como especializadas en controlar la caspa en evitar la caspa bueno, como les digo no sé qué tan cierto sea porque yo esos champú pues no los he probado como a profundidad para decir si funcionan o no funcionan el caso es que bueno la crema dice que no genera ningún tipo de caspa o que por lo menos ayuda a controlarla o evitarla su contenido es de 300 mililitros casi me doy un golpe de 300 mililitros y la forma pues de despensar es así de sacar la tapita esta y su consistencia es ligera como de una crema para peinar y lo bueno es que al tacto no se siente para nada grasosa el olor que tiene es igualito por no decir exacto al de la línea de leche de coco de la marca Herbal Essences cuando yo lo olí inmediatamente de una me transportó a esa línea y fui yo lo olí y es exactamente igual a la crema para peinar al acondicionador y al champú huelen igualito aquí en su modo de empleo dice que para mejores resultados utilice la línea completa pues obviamente el champú o el acondicionador pero pues ya sabemos que eso es puro marketing pasemos a ver su lista de ingredientes y bueno tiene una lista de 18 ingredientes pensé que iba a tener muchísimos más dado pues la marca que se caracteriza por un amplio contenido de ingredientes pero bueno en esto solamente tiene 18 el primero es el agua que lo hace una crema hidratante luego tenemos los alcoholes que son grasos también tiene dimeticone que es la silicona tiene únicamente una tiene solamente una silicona y en el puesto número 16 tenemos el aceite de coco entonces digamos que para ser su ingrediente principal está casi de los últimos ingredientes porque 18 tiene una lista de 18 a estar en el 16 su contenido no es muy abundante que digamos entonces digamos que el efecto que da en el cabello ese efecto de suavidad de hidratación y todo eso no lo da precisamente el aceite de coco sino los otros ingredientes que tiene al comienzo como los alcoholes grasos el agua la silicona entonces para que sepamos pues como como ese lado de su formulación pasemos ahora a ver la aplicación y el resultado en mi cabello esta vez definí con la ayuda de un cepillo también me gusta muchísimo esta definición es muy fácil es muy rápida y pues los rizos generalmente cuando se usan este tipo de cepillos quedan súper bien definidos no se siente pesada no se siente grasosa al irla aplicando va ayudando como al desenredado y no se siente como que el cabello queda pesado ni nada de eso y lo que necesitas es más bien poca cantidad recuerden no saturar el cabello no llenarse de mucho producto porque no es necesario únicamente con un poquito que utilicen ya van a marcar por eso yo recomiendo siempre hacerlo por mechones para que sea mucho más fácil y no gasten tanto producto el cabello mojado quedó muy bien quedaron los rizos sueltos definidos no se ve el cabello pesado no se ve grasoso y al día siguiente los rizos quedaron muy marcados muy bien con muy poco frizz digamos que frizz no me dio como tanto me ha dado más frizz con otro tipo de cremas digamos mejor formuladas pero pues sorprendentemente me gustó o sea me quedó el cabello súper bien con los rizos muy muy bien definidos y pues como lo dice con buena hidratación con suavidad y pues sin frizz si se ven algunas puntas secas pero esto es normal porque son puntas que ya están para cortar son puntas que ya están secas por naturaleza y así me apliquen lo que sea pues ya nada que hacer así que lo que hay que hacer es irlas cortando para eliminarlas y les cuento que el cabello me duró así hasta los seis días completicos que generalmente es al sexto día que yo me lavo el cabello y me duraron muy bien sin sentir el cabello ni grasoso en ningún momento siempre estuvo muy suave y pues obviamente con los cuidados que yo le doy porque no podemos descuidar ni el gorro de satín ni la punta de satín ni el aceitico ni todo eso para mantener los rizos siempre saludables y sobre todo definidos déjame saber en los comentarios si ya has probado esta crema para peinar y qué tal te pareció y no siendo más me despido con un beso enorme si te gustó el video no olvides darle like no olvides suscribirte si te encanta este tipo de contenido te espero en mis redes sociales y nos vemos en un próximo video chao 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 chao